Tradicional japonesa. Cada movimiento tiene un sentido, hace una tomada hacia el adversario. Distintas técnicas de golpe y defensa en un contraataque, uso de pierna para un ataque lateral. Detener ambos ataques. Un derrigo del adversario imaginario. Todos los movimientos son coordinados al máximo, y se obtiene lo más importante del karate, que es la unión del cuerpo y la mente en un solo momento. Se inicia y se termina en el lugar que se efectuó la forma en que está. Tiene cientos de años de antigüedad. Fue de la China al Tibet. Y la gente de Okinawa utilizaba para el combate. Para defenderse de personas que lo atacaban con cuchillo o con espadas. El uso es muy fácil. ¿Se puede bloquear de la forma que están indicando para impedir entonces que el arma golpeara el cuerpo de la persona? Por ejemplo, ¿Alguien lo golpea? Y puede tomar incluso para atacar contra la muñeca para tomar la persona. Y de ese punto a la garganta. O, ¿Se puede bloquear de la garganta? Ah, es el uso del signo. Diferentes movimientos de bloqueos, de ataques. Y también otra arma viene del sentido para poder moler el trigo y después se convirtieron en armas. De la misma forma que el SAI, se usan de esa forma para bloquear, detenerse. Además se puede girar para poder golpear. Entonces, por lo tanto, un simple utensilio de labranza se convirtió en un arma mortal en las manos de la persona debidamente estrenada. Esto se llama kamá. Normalmente, en este momento es un elemento, diríamos, de entrenamiento, pero tiene una parte afilada metálica. La gente en Okinawa tenía un pequeño problema con los samuráis. Ellos, cada vez que tenían problemas con las personas, los samuráis que los atacaban, tenían elementos para la defensa que eran como estos. Por lo tanto, todo, cualquier cosa, todas las armas que los agricultores tenían para su uso, las utilizaban como armas. Normalmente se usaban dos. Por lo tanto, se bloquea con una y se ataca con otra. Se puede bloquear, girar, para atacar a la persona. Este se llama el nunchakos, muy conocido aquí en Chile en alguna época anterior. Normalmente tenía el mismo uso también que la tonfa, también se utilizaba para moler el trigo. Y después se hicieron muy conocido en el mundo occidental por las películas de Bruce Lee. Toda la gente sabe cómo hacerlo solamente girar, pero el nunchakos es mucho más que eso, simplemente. Se puede tomar bloquear, se puede bajar, golpear, la presión a las articulaciones. Y también puedes usar el golpe de esta manera, aquí, y también, a veces, para golpear. No solamente se usa para girar solamente. Y hay armas muy inteligentes aquí. En los Estados Unidos no se puede utilizar. ¿Es ilegal en los Estados Unidos el uso? Y no se puede incluso comprar en las tiendas de los Estados Unidos. Durante largos años él hizo demostraciones en nunchakos y nunca tuvieron problemas. Pero cuando las peleas de Bruce Lee llegaron al cine, todos comenzaron a usar los nunchakos. Y por lo tanto arruinaron el arte porque la comenzaron a utilizar en las calles. las personas que practiquen las artes marciales nunca usan estos elementos en la calle. Por lo tanto ellos lo que decían es que se mantenga el respeto por las armas tradicionales y orientales. Suya participación aquí, señor Andemura. Gracias a ustedes, señor Andemura. Gracias. Gracias. Gracias.